Así que conozco haber trabajado en conjunto. ¿En serio viví en Río Cuarto? Viví en Río Cuarto hace muchos años, ¿no? Sí. Estuví dos años viviendo acá. ¿Por trabajo o por estudio? Por estudio. ¿Vino a la Universidad de Río Cuarto? A la Universidad de Río Cuarto Veterinaria. Así que yo digo que se nota mucho esto de haber trabajado junto el gobierno provincial con el gobierno de Río Cuarto, la cantidad de obras que se han hecho, cómo se viene trabajando en conjunto. Bueno, lo queremos seguir haciendo y en este caso va a haber dos aliados, ¿no? El gobernador electo, en este caso Martín Yarjora, que va a sumir el 10 de diciembre. Y bueno, yo como lo dice, gobernador y con nuestro grupo, sobre todo de jóvenes, ¿no? Jóvenes que no es fácil... Se cansó de renegar con los adultos mayores del partido. Del partido, sí, sí, sí. Y no es fácil encontrar hoy en día jóvenes que estén como ellos, que estén tan dispuestos, con ganas de hacer, con esa vocación de servicio, vocación de poder que, viste, muchas veces se critica. Uh, ¿para qué quieren llegar al poder? Queremos llegar al poder porque es el lugar donde se cambian las cosas y donde se puede dar respuesta a nuestros vecinos. Y bueno, encontrar a estos jóvenes no es habitual. Así que bueno, estamos trabajando con ellos. Hemos tenido un lindo recorrido. Ayer tuvimos en Washington, tuvimos acá, obviamente, Río Cuarto, tuvimos también en Chocul, reunidos con muchos intendentes. Estuvo en Gigena también, se reunió con intendentes. Estuvimos en Alcina Gigena, sí, con Fernando Gramaglia. ¿Fernando se va a sumar a ese espacio? Estamos hablando. ¿Va a una visita protocolar? Fue una visita protocolar, pero la verdad que Fernando es... Él dice que se quería retirar de la política. Y le dije a Fernando, no hay forma que te retires de la política. Porque recién lo hablábamos fuera del aire con vos, Guillermo, ¿no? Estamos necesitando más pedagogía partidaria para que la gente no se sienta lejos de la política y que no nos pase el fenómeno que nos está pasando hoy a nivel nacional. Bueno, es parte del problema, ¿no? Las estructuras. Yo decía ayer que había una épica de las campañas, que la tuvo en cierto sentido la campaña para la gobernación, pero que esta no la tiene, de los candidatos recorriendo los territorios, yendo de acto en acto. Se perdió los partidos, las organizaciones de los partidos, se recostaron mucho en los medios de comunicación tradicionales y en las redes, y se perdió el cuerpo a cuerpo, el cara a cara. El contacto con la gente, ¿no? Explicarle al vecino, miren, las situaciones son así, y hoy hay que explicar mucho, es necesario hacer todos los días un poco docencia cívica, ¿no? De las cosas que se pueden perder frente a algunas alternativas electorales. Totalmente, por eso te digo, yo a Fernando me decía, no, yo me voy a ir, le digo, Fernando, no te podés ir. Es una, ha tenido ya tres gestiones, ha trabajado muy bien, entonces nosotros necesitamos que él salga también a recorrer, a hacer, a formar dirigentes, a acompañar a la juventud, para que no nos pasen estas cosas. Porque hoy, sí, están todos descreídos de la política, pero ¿quiénes se meten, quiénes trabajan y quiénes demuestran de que hay forma de hacer política y de política de la buena? Son pocos. Mira, ¿sigue siendo radical o le echaron? No, sigo siendo radical. Y te digo una cosa, así me echen, yo voy a seguir siendo radical. Una ficha afiliatoria a mí no me hace más o menos radical. Y yo creo que voy a autorreferenciarme y halagarme un poco sola. Creo que soy de las radicales buenas porque soy de las radicales que están cerca de la gente. Que es lo que nos pasa acá también con los chicos, ¿no? Ahora, usted critica la idea de que el radicalismo se recortó en un espacio político que no refleja su identidad. Pero ¿no es aplicable la misma crítica al radicalismo auténtico que usted representa, que se alió con un peronismo que es más liberal que otra cosa? No sé si es tan liberal el peronismo que hemos aliado, ¿no? Martín es una persona que tiene un pensamiento plural, amplio, que también es intendente, que viene del interior y trabaja de esta manera, estando en cercanía con los vecinos. Yo creo que esto es totalmente importante. Y no es por un cargo, ¿no? Yo lo comenté la otra vez cuando estuve acá. Cuando yo, con el radicalismo auténtico de Córdoba, nos sumamos al espacio de Martín, las hemos unido por Córdoba, no había una propuesta para que yo sea vicegobernadora, ni siquiera para el espacio. No era por un cargo. Yo veía que ahí había un proyecto por el cual quería trabajar y eso es lo que a mí me tentó. Y me dije, sí, es el lugar por donde quiero ir y es cerca de la gente. Muy progresista no parece el modelo esqueletito. Usted dice que Jarjor es distinto. Martín es distinto, ¿no? Martín es totalmente distinto. Son también otras generaciones. Martín tiene esta idea y nosotros sabemos que las coaliciones vienen para quedarse, que son parte de esto. La misma ONU refleja en su objetivo de desarrollo sostenible número 17, la época de las alianzas. En el mundo se han dado las alianzas. Son pocos los países del mundo que tenés de izquierda, derecha, progresistas, liberales. Son pocos hoy. Pero nosotros creo que en Córdoba hemos demostrado que podemos hacer una coalición que no es para ganar elecciones, sino que es una coalición para gobernar. Y eso es lo que queremos hacer también acá en Río Cuarto. Por eso estamos trabajando con los chicos y creo que lo vamos a poder hablar. ¿Están teniendo reuniones preliminares con el peronismo río cuartense para el escenario que se viene? ¿Eso está formalizado? No está formalizado, pero sí estamos hablando y estamos hablando con buena sintonía, ¿no? Imagínate que Juan Manuel va a ser mi presidente provisorio en la legislatura. O sea, es prácticamente el mismo espacio porque tenemos el mismo objetivo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Porque acá la referencia que aparece clara es Adriana Nazario como potencial candidata del acuerdo. Ni ella quiere tener internas, ni los demás quieren que haya internas, pero ¿cómo se sabe? Porque hay cuatro años que ya lanzados. Nosotros estamos en este momento en el armado del radicalismo auténtico de acá, de Río Cuarto. Falta mucho todavía. Y falta mucho todavía, ¿no? Y la verdad que nosotros creemos que lo mejor que puede pasar siempre, por más que digan que no o interna, es decir, una interna que se defina y que los demás podamos acompañar o nos puedan acompañar en lo que desea la gente. Y si no hay un acuerdo donde no hay heridos, me parece siempre lo más sano de internas. Yo creo que el radicalismo justamente se ha perdido porque se dejaron de hacer muchas internas. Acá se acaba de hacer una con mucha participación y creo que fue bueno, porque decidió la gente. Nos puede gustar o no los candidatos, pero la gente decide. Entonces los afiliados deciden. Y es lo que tiene que volver el radicalismo. Así que nosotros queremos hacer una buena propuesta para un gobierno de coalición, obviamente que creemos que no vamos a participar con candidato propio y puro, porque ya el radicalismo ha puesto el suyo, pero sí que vamos a hacer un espacio del radicalismo auténtico que va a estar en una coalición. Y como vos decís, falta todavía mucho tiempo, pero sí lo que yo veo y que estoy la verdad que muy contenta, veo muchas ganas de los chicos y me parece eso muy importante porque por ahí nos pegan bastante los políticos, pero la vida del político es sacrificada, son muchas horas, mucho trabajo, por ahí un poco ingrato, pero lo hacemos con mucha pasión y creo que eso es lo que han demostrado acá, bueno, Roger, Augusto, Gerardo, Seba, todos, ¿no? Bueno, ¿y qué está pulsando? Estamos a 10 días de una elección que es trascendente, incluso para el destino de la provincia de Córdoba. Si no fue un proyecto como el de Miley, que quiere dolarizar, Córdoba tiene un problemón porque tiene el 92% de la deuda en dólares, tomada en dólares. La Argentina tiene un problemón. Sí, la Argentina en general y Córdoba en particular. Y Córdoba en particular, pero bueno, yo creo que nosotros cuando se tomaron esos compromisos, fueron compromisos que íbamos, o sea que sabemos que íbamos a cumplir, es más, Martín ha estado en Buenos Aires, en Estados Unidos, hablando sobre el tema de la deuda y todo, porque son los compromisos que vamos a cumplir, obviamente. Aparte, Córdoba es productiva, tiene una forma de trabajar totalmente distinta a la Argentina, pero lo cual es para la Argentina, de pensar ese tipo de candidatos. Eso es lo que queremos que Nireti sea nuestro presidente, porque realmente le ha demostrado que es un gobernador federal. Vos fíjate los dos debates. El primer debate, él posicionó Córdoba, con los ejemplos y con las cosas que se hacían en Córdoba. Mientras los otros divagaban, y la chicana, él parado, bien plantado, diciendo las cosas que había hecho, lo que podía hacer. Y en el segundo debate, demostró que tiene un conocimiento de la Argentina, de las cosas que hay que hacer. Porque todos hablamos de todo el potencial que tiene la Argentina, que nunca se acaba, que es la vaca que le seguimos sacando leche. Sí, pero ¿qué hacemos con esa leche? Se la tiramos a los chanchos. Entonces yo creo que Juan Esquiareti tiene totalmente una mirada distinta, federal, el único que es del interior del país. los otros llegan, están en el AMBA y se piensan que eso es la República Argentina y el sector productivo que les da de comer a toda la parte del AMBA, justamente el nuestro, incluido Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, bueno, acá Río Cuarto ni hablar, ¿no? Entonces yo creo que... Los adversarios políticos de Esquiareti lo están señalando, lo dijo en ese mismo lugar Martín Toceli, que es candidato de Unión por la Paz, es que la lógica federalista que le reclama el gobierno de la provincia, el gobierno nacional no la aplica para la propia provincia, que concentra su lógica de decisiones, también se queja el peronismo de Río Cuarto, el centro cívico tenía un rol, un protagonismo, cuando de la Sota era gobernador, dejó de tenerlo cuando Esquiareti era gobernador, no sé si porque no le gustaban la política de la Sota de Esquiareti, pero se ha vaciado de contenido de participación del centro cívico. Yo creo que no se pueden quejar, o sea, ojalá nosotros tuviéramos algo de eso más en el interior y ni hablar en el norte, ¿no? O sea, tienen legisladores, diputados, miembros en las distintas reparticiones de la provincia que trabajan dentro del gobierno provincial, han llegado obras emblemáticas, se han urbanizado barrios en Río Cuarto, que lo podrían haber hecho con recursos propios y sin embargo la provincia invirtió los puentes, se está por comenzar la circunvalación de Río Cuarto, una obra que si no se ha podido comenzar antes es justamente por este desfasaje de precios y que está siendo complicado la obra pública, pero, o sea, han tenido una respuesta permanente Río Cuarto, ¿no? Yo creo que nunca alcanza, ¿no? Porque siempre las ciudades son dinámicas, las poblaciones son dinámicas y siempre van necesitando más cosas o distintas, pero siempre ha estado el gobierno provincial presente. Yo he recorrido, ayer estuve en Washington, como te decía anteriormente, ¿no? Una escuela primaria, jardín de infantes primaria y secundaria nuevo, igual que en Chucul, la obra de gas llegó al 98% de la provincia la obra de gas con el gobernador, ¿no? Y todavía vaca muerta el gobierno nacional no lo ha podido terminar. Si eso no es ser federal cuando vos llegás al 98% de la población, obviamente, ahora faltan, son las troncales, faltan las conexiones domiciliarias, pero la obra lleva su tiempo, no es mágica, tenemos que trabajar entre todos. El acceso a Washington, no sé si has ido y recuerdan lo que era, caían dos gotas y las maestras no llegaban al colegio. La iluminación para ese acceso que era tan peligroso en Chucul, bueno, lo mismo, cada lugar que vos has ido que yo he recorrido y en esta campaña que terminé haciendo prácticamente 15.000 kilómetros para mi campaña vicegobernadora y visitamos más de 110 localidades, entonces ha estado el gobierno provincial. Estamos con Miriam Pronoto, la electa vicegobernadora de la provincia de Córdoba, ¿le da lo mismo al gobierno que viene que el presidente sea mi ley, que el presidente sea Bullrich o que el presidente sea Massa? No, a nosotros lo que nos da certeza es que Juan Esquiareti sea el presidente y te digo, yo... 3% de intención de voto tiene, Miriam. No sabemos, yo te mostraría, después te voy a mostrar cuando terminemos, tengo mensajes de Mendoza, de Salta, de Catamarca, de Reconquista, Santa Fe, pidiéndome, che, nosotros queremos participar, después que lo vimos en el debate. Entiendo su entusiasmo, usted está en campaña, pero también está al baño de la realidad. Pero yo creo que esto no se pierde hasta el día de las elecciones. Le diría lo mismo a Miriam Bregman. Sí, me parece que es un discurso totalmente distinto porque ya estamos hablando de extremistas, o sea, nosotros con Juan... ¿Por qué extremistas? ¿Por qué dice que es extremista? Es bien de izquierda, Miriam, no sé eso. ¿Y ser de izquierda es ser extremista? No, está de un lado, ¿no? Está totalmente de un lado y no tiene esto de consensuar como lo hace Juan Esquiaretti que habla con el sector público, el privado. Vos fijate, por eso yo digo, no puede ser que los cordobeses nos estemos dando esta discusión de si lo votamos. El voto útil cuando te hablan, para mí el voto útil es a Juan Esquiaretti. No me puede decir que el voto útil ¿a quién es? Vos vas a decir que a Massa, capaz que el otro dice que a Milet y el otro... Yo sé que votarlo a Milet es un salto al vacío y no ser... Pero hay muchos que dicen que el voto útil es ese, entonces vos decís, es totalmente increíble, pero nosotros, Córdoba, tendríamos que defender a Córdoba y ese es el voto útil, porque el voto útil no es votar el que mide al menos peor, el voto útil es votar el mejor. ¿Córdoba es un lugar distinto de la Argentina? Es un lugar normal, como lo dice Esquiaretti, que es lo que tendría que ser la Argentina y vos, yo creo que ¿qué es esa la discusión que tenemos que dar? No, estar viendo si, che, a ver, ¿cuál voy a votar? Al menos peor, si podemos tener al mejor presidente de la Argentina, un presidente con una mirada federal que conoce el país, que diálogo con el sector productivo, eso tampoco lo pueden negar, nosotros todas las... Y que lo hemos aprendido, ¿no? Se trabaja con radicales, con peronistas, con el PRO, por eso también se armó nuestra coalición que tenemos de todos los espacios, se trabaja con el sector público, con el privado, con el campo, ¿no? Entonces yo creo que ese es nuestro voto y el tema que me trae, se trabaja con la militancia, vos lo dijiste al principio, los candidatos están lejos... Sí, sí, yo extraño la épica de las campañas electorales. Bueno, nosotros la hacemos y por eso justamente estoy recorriendo, ¿no? Eso ha ocurrido. Bueno, ¿han podido sentarse a hablar con con Yaryora respecto de las primeras medidas de gobierno o todavía es demasiado pronto y hasta que no haya esté despejado el escenario nacional no se puede planificar nada en la Argentina? No, Córdoba tiene una forma de trabajar que no espera que pasen las cosas a nivel nacional para tomar decisiones porque tiene bastante autonomía y puede dar repuesta a los distintos escenarios que se van dando, ¿no? Sí están trabajando los equipos técnicos en la formación sobre todo de cuáles van a ser las leyes y los programos que vamos a implementar ya están trabajando pero obviamente que los vamos a estar presentando más adelante por una cuestión también de respecto de quiénes son los funcionarios que se encuentran en este momento y ellos tienen que gobernar hasta el 10 de diciembre y bueno, nosotros después del 10 de diciembre vamos a hacer la presentación pero te digo también estamos, vos te sentás en los equipos y tenés el sector privado, las academias, si habla de desarrollo regional sostenible que mi legislatura lo va a tener que va a tener una dirección de desarrollo regional sostenible va a tener que renegar un poquito, ¿no? va a ser pareja pero vos lo sabés que creo que no va a ser bueno, está bien, yo soy positiva lo reconozco pero creo que no va a ser tanto porque la mayoría, Guillermo, son intendentes y los intendentes somos más pragmáticos somos más pragmáticos estamos cerca de la gente no nos mudamos vivimos en nuestro pueblo me dicen te vas a mudar a Córdoba ni loca yo voy a seguir viviendo en Juárez Selma ¿no? porque tenemos esto de que nosotros necesitamos de la cercanía y creemos que tenemos lo he hablado con muchos intendentes de Juntos por el Cambio que somos colegas en este momento y decimos che, o sea, donde estamos vamos a poder dar más respuesta a nuestra gente acompañar a nuestros intendentes entonces vemos que es algo positivo lo que nos está pasando que va a haber discusión que vamos a tener que ir más pero creo que también eso es bueno para las leyes porque las va a fortalecer ¿no? por ahí nos ha pasado que he ido al colegio de abogados y me dicen ¿cómo? consultaron ¿y cómo no hicimos eso? decimos, ¿viste? pero bueno en el recorrido en esas cosas lo vas viendo y va a haber mucho trabajo con los distintos actores de la legislatura con los distintos actores de la sociedad y además va a ser una legislatura que va a salir que vamos a tratar lo estamos trabajando con el Pro Rectorado de Desarrollo Territorial de la provincia con Marcelo Conrero para dividir la provincia en regiones no en departamentos para poder ir con la legislatura y poder estar de manera permanente trabajando con las distintas organizaciones porque hay que escuchar a todos los actores nosotros desde acá arriba podemos tener una foto pero cuando caminas van a sesionar por regiones van a la idea es esa la idea es esa poder llegar a las distintas regiones y que son totalmente distintas ¿Sesiones simbólicas protocolares o...? no, no, no vamos la idea es trabajar dos días a la semana del mes afuera ¿no? una recibiendo todas las organizaciones y después la otra sesionando como si estuviéramos sesionando en la legislatura de Córdoba pero en el interior así que bueno va a ser una legislatura que va a ser distinta ¿Tiene esperanzas que lo que venga va a ser mejor que lo que tenemos en la Argentina? Trabajo para eso todos los días todos los días me levanto diciendo che, tenemos que seguir poniendo todo para trabajar porque hay mucha gente desesperanzada que parecieran no creer en nada de lo que viene y pero justamente por lo que te decía anteriormente porque los partidos políticos y sobre todo el radicalismo se encerró convirtió al partido en una pyme para poner un par de cargos por ahí sin vocación de servicios sin vocación de poder y no se encargaron de armar dirigentes por eso nosotros tenemos una gran tarea para llevar adelante de recuperar el partido radical de empezar a formar dirigentes y de demostrarle a la gente que la política no es mala hay algunos políticos que no nos hacen quedar bien pero también porque los que tenemos ganas de hacer política buena no supimos ocupar los lugares a todos los dirigentes que han pasado por aquí se los pregunto ya sé lo que me va a decir pero se los voy a hacer a la pregunta igual voy a citar una referencia Milano Jacobit un hombre diputado nacional de la ciudad de Buenos Aires por el radicalismo le preguntaron ayer en una hipotética segunda vuelta entre más a mi ley a quien votaría dijo Jacobit yo nunca votaría a alguien que tomó un muñeco de Raúl Alfonsín para darle palos y calificó a Alfonsín como el peor presidente de recuperar la democracia en el hipotético caso que por esas razones que ocurren en la vida no llegue Schiaretti al balotas usted tiene decidido a quien le va a votar Miriam Prunotto yo tengo que decidido que voy a seguir trabajando para Juan Schiaretti y capaz que tenga que volver de nuevo a tu radio y que me preguntes che en el balotas que vamos a hacer vamos a seguir acompañando a Juan Schiaretti se la reformulo tiene decidido a quien no votaría en ese balotas si, si tengo decidido a quien no votaría bien si, eso seguro gracias Miriam por visitarnos muy amable gracias a ustedes que tengan un hermoso día gracias gracias a Juan Schiaretti a Juan Schiaretti a Juan Schiaretti